mmm yiii hola que se tengan un nuevo Minecraft wow, que pasa aqui estamos en el minecraft extremo chicos y todavia no es de dia perdí un bloque necesitó poner un bloque porque sino puede ser que... esta madera la hueco uh, la coloque mas bueno, está bien igual, eh, está bien para nada voy a fijar no puedo y acá puedo chicos, estamos en el Minecraft Fargo como dije que iba a grabar y bueno, y al final estoy grabando y bueno, a ver chicos ahí está ahí está el amanecer pero no sé si es de día, a ver ahora no es de día el cielo tiene que estar celeste bueno, voy a romper y acá un poquito de acá listo es de día? vamos a ver me da miedo salir la verdad pero o sea, es de día bueno, bueno es de día chicos, es de día uy bueno, bueno, bueno retirada mejor no salimos hay un creeper hay un creeper a ver, hay que aventurar primer reto que me propuse y conseguido ahora tenemos que buscar hierro y diamante vamos a la aldea ustedes dirán las cosas que vas a hacer acá pues la voy a dejar ahí porque ya que hay una aldea después la voy a hacer recolectar no me importa acá hay bastante piedra bastantes cosas por lo tanto está bien la subamos por acá porque si no va a andar complicado pero bueno al menos encontramos una aldea allá esto nos puede salvar casi la serie porque como hay una aldea está vacía creo aunque hay cofres voy a ponerle paun poña acá no ves acá hay árboles en la casa igual no teníamos mucho entonces después quizás me haga una cama o algo así pero bueno debemos seguir explorando un poco acá esta mini aldea acá esta pero bueno acá hay una casa bastante grande no sé si esta tiene cofre o no no me acuerdo pero bueno creo que en esta aldea todo tiene cofre no me acuerdo pero bueno está bien vamos a ver esta también tiene cofre que hay acá hay pan viene bien hay esto que me viene también perfecto y madera y esto bueno por si la duda vamos a ir tranqui a explorar acá hay un pollo bueno y al gato no le quería pegar pero bueno a ver que hay por acá está haciendo de noche creo que vamos a la casa hasta de una vez y tenemos mesa de crafteo aunque voy a romper esto porque para mí ocupa espacio esto y voy a poner la mesa de crafteo por acá aunque allá tenía hornos bueno no importa no importa no importa no no después al otro día voy a hacer sofre ya no sé bueno pongo la mesa de crafteo acá y el cofre esto lo quito que ocupa y este sofre creo que lo voy a poner ahí listo y bueno que se está y que se ha hecho esto fue espero que les haya gustado mi nombre con el acercamiento dale like y bye los que amo bye y ¡Gracias!